Hola gente de ACV Folklore, ¿cómo están? Mi nombre es Guadalupe Márquez, directora de Ani Máxima y bueno, quería desearles unas felices fiestas para todos, que todo sea maravilloso, que el 2015 nos encuentre mucho mejor y que todos los sueños y proyectos que tengan se cumplan. Y bueno, besos para todos.